Gracias. Gracias a todos y a todas que nos están acompañando en un día glorioso de recuerdos, de homenaje. Hoy es el Día del Coraje Civil en honor a la lucha de las Madres, a la primera ronda, a la ronda fundacional de las Madres de Plaza de Mayo. Y en este día vamos a presentar la reedición de este libro, a ver si se ve, se ve perfecto, veo, esto del Zoom es raro, que es La rebelión de las Madres, historias de las Madres de Plaza de Mayo, el tomo 1 de 1976 a 1983. Y para analizar, para contar, para hablar sobre el significado de la lucha de estas mujeres, nada mejor que hablar con una de las protagonistas fundacionales de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, con Ebe de Bonafini. Así que antes que hablar yo, le doy la palabra y tengo el honor de presentar a esta mujer que representa, como dijo alguna vez Eduardo Galeano, cuando los profesores de historia tengan que explicar de qué se trata la dignidad, van a hablar del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. En una de las referencias de las citas con las que Ulises Gorini, autor de esta obra, encuadra este recorrido por la historia, por las anécdotas, por los desafíos, por el coraje de estas mujeres que, como ellas dicen, fueron paridas por sus hijos. Bueno, Ebe, gracias por estar acá, por ser indudablemente una protagonista de la historia del siglo XX, del siglo XXI en la Argentina. Y quería que nos contaras, que compartieras un poquito, porque esta historia es inabarcable, ¿cómo fue este diálogo con Ulises para empezar a contar la historia original de las Madres en este primer tomo? Bueno, gracias por la tradición del libro, por estar ahí. El tema es que Ulises no es cualquier persona. No es cualquier persona, tiene cualidades increíbles de historiador, de escritor, y también una gran cuota de amor a las madres, de paciencia y de investigador. Vos a Ulises le decís, hablás, él te pregunta y te anota y graba y todo eso, y vos le decís, ponele, no sé, el 12 de octubre fui y compré dos pizzas. ¿Dónde las compraste? En tal pizzería. Él va a la pizzería, averigua si las pizzas eran esas, si las compré ahí, si las compré a esa hora. Es impresionante. Y entonces no deja nada suelto de que se pueda equivocar. Vos le contás un hecho de la plaza y él habla con todos los que estuvieron ese día para ver si sale bien. Es un trabajo de mucha paciencia, de mucho amor, de mucho compromiso, o de compromiso político, porque no le erra en nada. Además, el respeto que nos tiene, nos respetamos mutuamente mucho, pero él nos tiene un gran respeto a las madres. Entonces, es fácil para las madres, es fácil para nosotros hablar con él. A él le resulta difícil porque resulta que tiene una pieza llena de cosas y siempre hay más. Él la otra vez me decía, bueno, vos pará de hacer algo, porque si no, yo no puedo parar de escribir. Yo no voy a parar. Pero la verdad que nos queremos mucho, nos respetamos mucho, y yo sé que es el único que fue capaz de escribir tan minuciosamente, tan claramente, sobre todo mostrando el momento político que se vivía en el país. Y con detalles, con detalles que no son detalles cualquiera, son detalles que hacen a todo el trabajo de las madres. Él lo empezó y tardaba, y yo que soy y todo para ayer, lo vuelvo medio loco, pobre, ¿no? Porque cuando no termina una cosa, me llamo, ¿y cuánto te falta? Y lo quiero ver, para mostrarme que quiero leerlo. Lo tengo enloquecido, pobre Ulises. Trabaja un montón. Ha vivido todos estos años para escribir la historia de las madres. Y ahora está haciendo mi biografía. Así que, Ulises, creo que no hay nadie como las madres que podamos tener un escritor, investigador, historiador, dedicado nada más que a nosotras. Es un lujo. Un lujo que no tiene cualquiera. Porque la historia de las madres es unir y venir y hacer. Hay que elegir qué se va a poner. Porque todos los días hacemos algo. Yo les cuento. Él venía a mi escritorio y yo tenía... No, yo escribí esto. Ay, dámelo. Bueno, no, sacarle la foto y a veces lo llevaba. Y así cada... Para él, todo lo que vos hagas tiene importancia. Una cartita, una letra, un librito, una tarjeta, de dónde la trajiste, quién te la dio. Es... Porque las madres tenemos un archivo infinito y yo soy una guardadora de cosas muy loca. Eso después que te lo cuente Ulises. Y él también nos entendió. Porque la historia de las madres no es solo pasar a escribir. No es solo sentarse en una escritoria a escribir. Hay que entendernos también. Para la interpretación que él le da a cada hecho. Porque él también, además de escribir lo real, interpreta y con un respeto. Y la verdad es un lujo. Ulises es un lujo para lo que hace y el trabajo que hace para las madres. La gente que ha leído el libro, la gente que ya ha leído el libro, ha quedado impactado. Y ya hay un montón que me han pedido porque no quieren leerlo así, con esta cosa loca de este aparato. No quieren tener el libro en la casa. Así que ya hay mucha gente que me ha dicho, ay, bueno, ay, yo quiero tres, yo quiero dos. Porque quiero que lo lea mi hijo, quiero que lo lea... Y la verdad que hay que leerlo con tranquilidad, con paciencia y... Y es fácil de leer. Y es fácil de querer. Con ese libro la gente nos quiere un poco más. La verdad que es maravilloso el relato que va engarzando las historias, también el crecimiento que han tenido ustedes como mujeres militantes, ¿no? De salir de la casa, convertirse en protagonistas de la política, en actores de la política. Y en ese recorrido hay algunos hitos que explica y que desarrolla Ulises a través de las 600 páginas. Como fue, primero, durante el Mundial 78, ¿no? Lo que significó la ronda de las madres, la presencia de las madres y cómo fueron conocidas por el mundo, ¿no? A partir de la prensa holandesa particularmente. Después, el viaje que realizaron vos a Estados Unidos y otras madres a Canadá. ¿Qué hecho querés contar, así como para tener una primera pincelada que interese más a los espectadores sobre por qué leer este libro? Mira, nosotros cuando decidimos ir afuera, ya habían asesinado a Azucena, a Mari y a Esther, la Marina Argentina, secuestró, torturó, violó y tiró y más al río a tres madres. Y todavía no se ha arrepentido. Nunca salieron a decir, aunque sea disculpas. La verdad, que tenían que salir con la fragata famosa Libertad con un crepón negro, porque lo que han hecho es una verdadera vergüenza. Y eso nos dejó muy descolocadas. Nadie quería seguir, nadie quería volver a la plaza. Todo el 78 fue un año donde nos pegaron, nos llevaron presas. Y entonces pensamos que debíamos salir, como ya estaban las mujeres holandesas organizándose, que debíamos salir a contarle al mundo lo que nos pasaba. Y así se, pero decidimos ir a Estados Unidos y en Estados Unidos estaban algunos hijos de Miñones y ya estaba Chela allá que se había ido primero. Y fuimos Mariela Rosario y yo y llegamos, imagínense ustedes, llegamos a Washington, no a Nueva York. Que el aeropuerto de Nueva York te come, solo nomás te parás ahí y te come. Era el primer viaje que hacías el primer viaje afuera del dique, del dique a Nueva York. No tenía otro viaje. Ah, había ido a Córdoba cuando me casé, pero en una de mil viste que no había nada. Así que... Bueno, yo quiero contar la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a esa conclusión de que había que ir ahí, nos fuimos, llegamos y no había nadie a buscar, no estaba Chela, no estaba el marido y había uno que nos miraba con Antioquo Negro, uy, se me ha ido a Rosario. Esa es Cana. Esa es Cana, mirá cómo nos miran. No, era Mario del Carril, que era un periodista argentino que estaba viviendo en Estados Unidos y lo habían mandado a él a buscarnos. Y él cuando se empezó a arrimar, María Rosario se quería correr. Y él dice, no, 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 yo los vengo a buscar a ustedes, soy un periodista argentino, sacó y seguí a su documento. Bueno, y nos dice, ¿a dónde quieren ir? Y yo le digo, al Departamento de Estado. Siempre con chiquita, María. Esa es la juventud, porque yo no creo que no sabía lo que era el Departamento de Estado. Tampoco sé mucho qué es ahora, pero bueno, tengo alguna otra idea. Y fuimos, y nos atendió una secretaria, ¿y saben lo que nos preguntó la secretaria? ¿De dónde habíamos sacado la plata para viajar? ¿De verdad? ¿Eso fue la pregunta? Eso fue la pregunta. Y yo me había traído... No, ya tenías claro que era el Departamento de Estado. Y yo me había traído la comida del avión, que era mucha, que me daban mucho, antes no, me daban cualquier cantidad de comida. Y entonces me había traído un montón de pancitos, porquerías esas que te dan ahí. Y se la vacía arriba de la descrittoria y le dije, mire, cómo me ha venido del pobre que me traje por las dos y no comía acá, me traje esto para comer. Porque me dio tanta bronca, tanta bronca, porque habíamos sacado un préstamo mi marido en caja de ahorro el pasaje lo pagábamos nosotros no había todavía nadie que nos pagara el pasaje y apenas llevamos un poquito de plata sabíamos que íbamos a estar en la casa de otra gente que nos iba a dar la comida y todo eso y bueno, después pasaron muchas cosas algunas muy buenas encontramos organizaciones como Maryland una organización religiosa pero muy interesante, muy progresista y por ahí pasó que nos llevaron a ver al vicepresidente que en ese momento se llamaba Pastor por mi apellido y lo vamos a ver al vicepresidente y dice bueno denle los nombres de sus hijos no, dijimos nosotros no vinimos a traer los nombres de sus hijos nosotros venimos a pedir por todo no, pero la señora de Miñones te lo digo, la señora de Miñones es lo que quiere nosotros no lo vamos a poner entonces se enojó el tipo no le gustó nada y dijo bueno dice entonces que la salud de Dios y que nosotros vinimos para que nos ayuden a los hombres nos pegamos media vuelta y nos fuimos como era un fracaso el viaje porque la verdad lo único que hemos conseguido alguna que otra reunió con la gente del exilio con los compañeros que tenían una revista se llevaba denuncia pero fue un viaje ahí no pasaba demasiado y le digo ¿por qué no nos vamos a Roma? como esos backlases que nos han ofrecido para pagarnos nos pagaron el pasaje a Roma mirá la locura porque en Roma estaba Chicha Chicha Mariali tenía un departamento allá entonces le hablamos y fuimos a Roma llegamos a Roma y así con esa locura le pedimos entrevista a Pertini a todos los grandes al Papa todos ya que estábamos ahí pero no teníamos teléfono ni nada entonces un amigo que tenía una casa esas casas que son casas tan viejas allá en Roma que son a veces las caballerizas de los grandes palacios pero son casas después que había 186 escalones entonces de arriba tocamos el timbre abajo y se asomaba y nos decía si nos había salido alguna entrevista hicimos fuga al supermercado hicimos unas compritas vivíamos lejos de Roma nosotros de la capital teníamos que ir vivíamos en Vía Casilina y entonces le preguntamos y dicen no por favor le salió una entrevista con Pertini tienen que ir ya estábamos bestiadas así nomás y con la bolsa del supermercado no, no vayan porque van a llegar tarde yo estaba desesperado que ustedes no me llamaban ay Dios mío y así vamos y qué vamos a hacer vamos así la llamamos a Chicha que estaba en otro lado y y a Elida Galetti ellas vinieron más arregladas porque estaban en su casa y nosotros con la bolsa del supermercado cuando llegamos al Quirinan que tampoco sabíamos dónde quedaba el Quirinan quedaba en un lugar espectacular y estaba toda formada la guardia con los bonetes con los plumas con las espadas y digo vamos por atrás y dicen no, 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 no sé para ustedes imagínate con la bolsa del supermercado mal arreglada por el medio de la guardia y era ridículo así que las cuatro llegamos ahí y pasó algo más ridículo porque cuando llegamos a donde estaba Pertini que ya estaba la puertita abierta esperándonos un señor de galera y muy vestido me sacó la bolsita del supermercado y la colgó no me olvido esta imagen en una percha rococó no sabía lo que era esa bolsa colgada no se me olvido de eso y Pertini ya nos abrazó nos besó hizo un documento en contra de Videla fue un viaje de Italia exitosísimo porque después de Pertini todo el mundo nos pudo atender todo el mundo todo el mundo no había nadie que nos pudo atender esa legitimación internacional les permitió también reforzar la lucha interna ¿no? seguir también que no no nos mataran a nosotros si, si, ya habían matado ahora Eve casi ocho años de dictadura ¿no? llega la democracia ¿cómo viviste ese momento ese momento de elección ¿qué expectativas tenías? una pequeña síntesis para porque si no seguimos hablando eternamente bueno lo que pasa que nosotros no lo conocíamos a Alfonsín y lo conocíamos porque él había hecho un decreto con con otro abogado más derechoso que él que decía que todo aquel que no había sido visto por seis años estaba muerto ya para nosotros no es mala pata porque ¿cómo va a decretar la muerte? porque se la toca a él seis años y no está muerto pero bueno pues había algunas madres que tenían esperanza y expectativas ni bien llegó Alfonsín le pedimos entrevista y le dijimos por favor que fuera a los cuarteles a pedir le dimos una carta en las comisarías a ver cuántos desaparecidos había en cada lugar ya salimos mal porque no nos atendió muy bien cuando van después de vuelta las madres a ver la respuesta la llama y les dan unos papelitos como los del supermercado las puertas ¿viste? que siempre se ve poco como que no tienen nunca tinta para que no te interese el precio más o menos así era el papelito de cada de cada ejército de todos los ejércitos del que estaba en Mercedes acá allá de las comisarias no había nada en ningún lado había nada y tuvo coraje de darnos eso salimos las que salieron dice bueno hay que tener esperanza dijo que él se va a encargar digo ¿qué esperanza vas a tener? mira lo que te dio y bueno cuando me tocó hablar en la plaza yo dije que empezaba que ahí empezaba de nuevo otra lucha que no era contra la democracia pero que era contra alguien que no era muy democrático y ya él venía con la intención de violencia de herida justo que nada ya venía y además nos mandó un grupo de jóvenes de boina blanca a decir que no fuéramos más a la plaza porque ellos ahora iban a arreglar todo que la plaza no era necesaria y unas cuantas que no los queríamos radicales los corrimos y las que eran radicales se enojaron un montón las corrimos no te digo apedradas porque no había piedras pero teníamos ganas de tirarles los zapatos por la cabeza bueno bueno seguimos ahora para ir repartiendo esta esta presentación llegó Víctor Santamaría el coordinador del grupo Octubre y justamente quien va adelante a partir de la editorial Octubre la reedición de la rebelión de las madres hola Víctor ¿cómo estás? con ese nombre tendría miedo Víctor como rebelde ¿cómo estás? bien ¿vos cómo estás? y yo estoy de afuera como una vieja de 93 y por adentro como 20 o 25 pareces Lula que pareces a Lula ojalá me pareciera Lula que dice lo mismo Lula dice que tiene 70 y pico pero se siente como un pibe de 40 así que es un genio ese tipo es una maravilla estaríamos pronto de tenerlo en la Argentina también ojalá ojalá así que bueno pero la verdad que agradecerte a vos y a todas las madres y a todos los panelistas que podemos compartir este pequeño encuentro en un momento tan particular de la Argentina y del mundo ¿no? y en un día tan particular ¿no? que cumplen 44 años también de esas ondas históricas tristes por momentos trágicas por momentos creo que también han pasado momentos de alegría ¿no? cuando pudimos ver como un presidente como Néstor Kirchner tomaba las banderas de los derechos humanos como una política de Estado ¿no? y la verdad que te escuchaba te escuchaba vos hablando recién con Nora más de menos de la política y más de de la vida digamos ¿no? esos viajes esos encuentros que tienen que ver con la política y tienen que ver con eso pero también de eso que tienen que ver con lo cotidiano digamos ¿no? para mí la verdad como trabajador como hijo de trabajador haber recibido hace cuatro años atrás ese pañuelo fue uno de los hechos más importantes de mi vida digamos ¿no? porque sé cómo ustedes lo cuidan lo aprecian y el valor que le dan porque no es un valor solamente simbólico es un valor práctico y vos tenés ese pañuelo con ese orgullo que sentimos todos los argentinos ¿no? y este camino que en su momento ustedes marcaron de 44 años atrás también para una generación que empezó a ser política por ahí como la nuestra que empezamos después de la dictadura porque antes éramos muy chicos y todos fueron siempre ese camino que a nosotros siempre nos ha marcado digamos en todos los ámbitos más allá del partido que uno pueda militar pero sí de igual a la gente que tiene que ver con la verdad que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con la norma quiero en primer lugar decirles a todos que estamos orgullosos desde el grupo de octubre poder presentar este libro este libro que espero que sea uno de los muchos lindos que vamos a hacer creo que son muchas las historias que hay detrás detrás tuyo primero y también de toda la organización porque es una organización ejemplar digamos para muchos que ha pasado por muchos momentos difíciles y así todos estuvieron trabajando y se levantaron y hoy siguen siendo un baluarte importantísimo para todos nosotros este grupo cubre que se trata de construir un grupo de medios justamente de medios sino también culturales educativos con la universidad con el tipo de carriere con una visión política que no negamos tenemos una visión en la cual nos paramos en la cual planteamos nuestras diferencias muchas veces por si intentan monopolizar la palabra monopolizar la comunicación tratamos de ser estables diferentes muchos de ustedes lo saben Nora en eso junto con todo el equipo del grupo es uno de nuestros pilares fundamentales para la comunicación diaria digamos y en eso la verdad quiero repetir gracias por elegirnos como editorial un libro que marca la historia de las madres esas rebeldes impurables gracias a dios esas locas que nos permitieron a todos a través de su locura poder respetar nuestros sueños gracias y luego a repetir este grupo está en posiciones de saber todos los que intentan todos los días un grupo abierto y que podemos escuchar con nuestras diferencias con muchas de las cosas que podemos hasta no coincidir y que lo manifestamos adentro y que tratamos de que salga lo mejor posible todos los días así que debe de mi parte dar las gracias me encanta escuchar me encanta escuchar hablar de política pero mucho más también me gusta hablar de esa vida que tiene de tus comidas de tus recetas de tus viajes de tus viajes con tus compañeras la verdad que esa EVE también me gusta mucho y espero poder compartir muchos años más así que gracias nuevamente de esta otra parte bueno la verdad que uno da ganas de escucharla con EVE con ese hilván permanente entre anécdotas que muestran una profundidad en la vida y en esa militancia por la vida que es en definitiva lo que demuestran las madres y estas mujeres todas mujeres protagonistas y tenemos a otra gran mujer acá para analizar este trabajo minucioso que realizó Ulises en la historia de la rebelión de las madres que es la investigadora historiadora socióloga Dora Barrancos bueno gracias Dora por estar acá y por compartir esta presentación y bueno lo que te quería preguntar es cómo vos teniendo tanto conocimiento de lo que ha sido lo que es la lucha de las mujeres cómo analizás el fenómeno de las madres de Plaza de Mayo que en un primer momento por ese por ese rol de madre y si se quiere por la paradoja de que los dictadores formateados en una matriz absolutamente conservadora de la visión de la mujer quedaban más descolocados ante esas madres que reclamaban por sus hijos y cómo esas madres fueron también construyendo y reconstruyendo una matriz política que por ahí desconocían originariamente ¿no? Bueno muchísimas gracias agradecidísima soy yo me siento como en una epifanía lo digo es una epifanía escucharla a Eve es volver a enlazar algunas cuestiones que obviamente he venido tratando y pensando varias veces me he ocupado de la historia de las madres gracias sobre todo a ese trabajo extraordinario que ahora va a tener una nueva vida con la revisión del grupo octubre que es el gran 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 texto de Ulissi Bolini que es realmente tal como Eve lo dice ¿no? de un detalle de un preciosismo de una pasión y de una objetividad porque también hay una serena objetividad en el compromiso que tiene ese texto pero bueno me he ocupado efectivamente de relaciones de género en el interno de ese movimiento que fue el de las madres primero movimiento que llamaba la atención en el mundo porque en general los reclamos frente a derechos humanos eran hechos por organizaciones organismos entidades que tenían algún grado de especialización las madres en ese punto fueron de una disrupción completa yo recuerdo los primeros trabajos que se hicieron sobre madres llamaban la atención sobre el hecho de que esa entrañable relación esos sujetos madres de tan entrañable relación eran las que habían sido las portadoras las lideresas las encargadas de la denuncia etcétera etcétera había organismo de derechos humanos esto es clarísimo pero era seguramente una situación inédita y desde ya hay ahí una treta fundamental esa treta extraordinaria de esas mujeres es una treta que tiene que ver con una un carácter muy muy ¿cómo decirlo? como una intuición política fundamental yo sabe se ve que he dicho que ustedes no eran una tabla raza política no eran tablas razas políticas no lo eran más allá de que estuvieran o no tan comprometidas o supieran o estuvieran en los núcleos de la digamos de los núcleos que tenían que ver con las insurgencias que portaban hijas e hijos pero en aquel momento en la Argentina sobre todo en las tablas familiares en las conversaciones familiares era ineludible la circunstancia contextual entonces aunque ustedes no tomaran posiciones tú misma lo has contado ha habido discusiones había era tal el clima de efervescencia que era casi imposible en la Argentina de esos años mantener una marginalidad completa del contexto así que bueno la vida las interpelan con aquella circunstancia tan trágica y yo creo que la gran treta de ustedes fue justamente como dice Nora valerse exactamente de ese sobre patrocinio fundamental patriarcal que es el estatuto de la madre que en todo caso tiene responsabilidades inexorables y ustedes hicieron de eso justamente la malla fundamental para intentar inclusive algo colosal que cuya deriva fue no pensada como sortear la politicidad para que toda esa demanda tuviera un vertedero que fuera impoluto y se constituyeron en las artífices de la política más incundiosa y temeraria del siglo XX en nuestro país esto es lo notable como hay una conversión obviamente aún bajo ese lexema la politicidad acá no vamos a trabajar con ninguna en fin con ninguna ningún cauce de politización porque esto es peligroso etcétera etcétera y una comprensión tan fundamental que van encarnando sintiéndose finalmente actores fundamentales insisto para mi gusto de la acción temeraria más corajosa e importante que vivió la sociedad argentina en el siglo pasado y lo digo sin hipérbole ninguna porque es impresionante como la demolición de la dictadura se debe fundamentalmente a esas caracterizaciones de lo femenino que parecía débil que parecía en fin resoluto que parecía de enorme la habilidad ustedes hacen una construcción que va absolutamente a contrariar ese principio patriarcal tan insolente las mujeres como una situación que tiene una debilidad y no van a contar y efectivamente transformaron por eso ustedes no eran feministas no tenían obligaciones de serlo pero lo que quiero decir es que ahí hay una ejemplaridad incontestable de la desmentida acerca de la función femenina débil aleatoria en fin entonces quiero decirte Ebe que encontrar en Ulises una una un intérprete formidable a mí me parece lo voy a decir con todas todas las letras que la historia de ustedes ha sido muy contada parcialmente contada contada desde un punto de vista desde otro para este precioso acto epifánico estuve viendo y observando la cantidad de bibliografía que han generado en el mundo entonces se convirtieron obviamente en prototipos de antígonas completamente en revival en fin y hay muchos trabajos que se han constituido han hecho sobre todo filósofas el grito de antígona que efectivamente es el grito que tiene una traducción fundamental de interpelación al poder que fue completamente revisitado sin que ustedes se propusieran para nada ser las antígonas contemporáneas y eso digo le da esta otra marca sobresale esta marca fundamental de la condición femenina haciendo una resistencia obviamente a lo largo de los tiempos antígona es tiene un contenido obviamente proverbial pero también esto nos permite reconstruir las resistencias de muchísimas mujeres a lo largo de los tiempos figuras que han hecho que han tenido una capacidad energúmena para enfrentarse al poder y que en ese punto ustedes han hecho toda una resignificación fundamental de las oposiciones a poderes omnímodos en esos cuerpos que pareces que están decididamente connotados por el patriarcado a tener la segunda existencia en fin yo quiero parar por acá y decirles que siempre es muy emocionante es muy emocionante el recorrido de ustedes el coraje de ustedes inclusive los momentos críticos internos que pasaron que no se pueden soslayar y Ulises cuenta muy bien pero en fin ese significado universal que dotaron en fin la resistencia como insisto una inversión fundamental de los sentidos patriarcales esa oposición al poder que tiene la marca tiene larga marca en la argentina pero que con ustedes tiene una una injunia alcanza ¿no? un estatuto que insisto para mí se constituye como el acto político temerario de mayor significación en el siglo XX bueno ahora gracias Dora les digo a los espectadores que pueden hacer las preguntas que quieran ahora cuando terminemos la presentación vamos a tener un ratito para este intercambio y la dirección es preguntas arroba página 12 con número punto com punto ar les pido que las hagan por escrito breve así podemos hacer compartir un intercambio después bueno y ahora el turno del autor de esta obra Ulises Gorini bueno periodista historiador escritor básicamente como decía Eve la mejor presentación y creo que son esos recuerdos que te van a seguir alimentando el alma siempre Ulises es la que hizo Eve de Bonafini sobre el trabajo que realizaste sobre esta relación que tienen de confianza y admiración mutua pero la verdad que el trabajo de la reconstrucción de la historia de las madres es ciclópeo y haber accedido a los archivos a las historias a los documentos al poder tener ese intercambio cara a cara con las protagonistas de todo esto la primera pregunta que se me ocurre quizás también por deformación profesional se puede decir es cómo decidiste los ejes de este acercamiento y cómo en estas charlas con Eve fundamentalmente que tiene una memoria que la verdad que uno se sigue admirando porque no puede creer cómo recuerda cada detalle de esa lucha permanente fuiste decidiendo los ejes y ordenando este trabajo y bueno dejame decir primero agradecerte a vos personalmente Nora por mi honra que seas coordinadora de esta mesa por tu calidad periodística por todo tu compromiso profesional quiero agradecer también agradecer también al grupo CUBRE a Víctor Santa María que nos dio la oportunidad de reeditar esta obra a compañeros editorial a Daniel González a mi queridísimo amigo Carlos Gandhi que no es la primera vez que nos apoya en estos emprendimientos de historia en relación a las madres ya tuvo la oportunidad hace muchos años también de reeditar esta obra en otro momento vinculado a propia página a Dora Barranco quiero agradecerle muchísimo porque es una enorme intelectual y personalidad política nuestra de Argentina que tiene una generosidad enorme para devaluar la obra porque ella es signo con referente y el unido de la historia de las mujeres de la historia del compromiso político en la Argentina y bueno así que imagínense lo que es para mí estar con ustedes compartiendo esta mesa con EVE ustedes señalaron también con EVE a través de la cual le agradezco a todas las madres la oportunidad que me dieron de trabajar en esta historia porque mucha gente se acercaba a ellas no siempre ellas aceptaban el compromiso de hablar de charlar de charlar bueno ellas me abrieron sus casas sus archivos y también sus corazones porque había que llegar a la intimidad más secreta de estas mujeres a entender incluso que la subjetividad el principio de transformación de ellas mismas como protagonistas de una historia era una de las claves porque no solo en la emergencia del 30 de abril aparecen como transformando la situación política que se estaba viviendo sino que esto tenía un punto de partida también en una transformación individual que ellas estaban haciendo es como dice la doctora en cuanto a que de ningún modo eran tabla rasa no eran un papel en blanco en política ni en la vida ni en ningún sentido pero sí en relación a esto de los ejes que vos me preguntás para mí un eje fundamental fue definirlas a ellas a partir de una investigación no de un prejuicio o de un presupuesto previo sino de una hipótesis investigativa que es entenderlas a ellas como un nuevo sujeto político en Argentina y es decir son madres pero madres no es en este caso sinónimo de madre de plaza de mayo madre de plaza de mayo es una entidad un sujeto político que implica una subjetividad una orientación una emergencia que no existía antes del 30 de abril uno de los ejes fundamentales es esto concebirles a ellas como un sujeto político esencial y para eso había que entender incluso la transformación individual comparto esto que decía Dora que no eran tabla rasa que no eran un papel en blanco pero si estaban cercados por una idea del papel de la mujer del papel de la madre que en muchos casos el patriarcado y la sociedad capitalista cercaba que las arrinconaba en sus casas que les prohibía hacer políticas nunca voy a olvidar por entonces en aquella época de la dictadura cuando un capellán castrense Ramón Padilla del ejército en un regimiento de San Luis decía que las madres desnaturalizaban lo que era una madre que las madres de Plaza de Mayo desvirtuaban lo que era una verdadera madre decía no me imagino a la Virgen María gritando y vociferando en la Plaza de Mayo como lo hacía la madre de la Padre era una idea de la mujer una idea de la maternidad que las acosó que las persiguió a ellas también porque había muchos impedimentos para llegar a la plaza no solo el terror había concepciones de la mujer esa mujer que se instala en la Plaza de Mayo es una madre es una mujer o es un nuevo sujeto político que está superando muchas vallas a veces las vallas estaban en la propia familia el marido que las retenía por el prejuicio por el patriarcado también cosas que habían hecho carnes en ellas mismas y que tenían que superar por eso decía la importancia de que no solo me abrieron sus casas y sus archivos sino sus corazones había que entender la transformación profunda de esa subjetividad que les permitió superar prejuicios e instalarse en la playa en las antípodas de ese cura había otro cura que muchos años después el padre Eloy Roy le puso el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo a la Virgen Dolorosa de Tilcara en una misa de Pascua un domingo del año 88 en medio de los levantamientos carapintadas y dijo que la Virgen había sufrido los mismos dolores y padecimientos que las padres era otra concepción de la Virgen ¿no es cierto? no tenemos todavía quizás una interpretación histórica de lo que la Virgen o de que María pudo haber padecido ante la constitución de su hijo pero si tenemos estas concepciones distintas sobre el rol de la mujer y sobre la madre las madres instalan en la Argentina un nuevo sujeto político y esta politicidad es negada y desconocida todavía hoy y fue desconocida y todavía en aquel entonces ¿por qué? porque aceptar que se podía hacer política que se podía hacer política aún bajo la dictadura es aceptar una autoacusación de aquellos que decían que era imposible hacer política claro que había terror claro que había terrorismo de Estado claro que había que vencer el miedo claro que para hacer política había que resistir salvo que se optara por otra política que la hubo la de la complicidad la de la trama de la dictadura cívico-militar bien conceptualizada porque nos revela mucho más allá que un partido militar nos revela una trama político-social y económica que instaló el que nos sigue en la Argentina para instalar un modelo de sociedad en la economía en la sociedad en la política entonces reconocer la politicidad de las madres es aceptar que esos que decían que era imposible hacer política en ese momento estaban en realidad mintiendo o escondiéndose había las madres enfrentaron una resistencia bastante solitaria pero no fueron el único episodio el movimiento obrero que tuvo sus mayores víctimas en la desaparición posada de personas mayor cantidad de desaparecidos en la Argentina proviene del movimiento obrero el movimiento obrero protagonizó resistencias y otros sectores resistieron es cierto o sea que se podía hacer las madres mostraron una posibilidad concreta incluso había quienes resistían en forma armada quienes atentaron contra Videla personajes desconocidos en la historia argentina sin embargo fíjense que en Berlín hay un monumento a los que intentaron matar a Hitler y acá ni siquiera no son esos nombres los que se alzaron contra Videla las madres es cierto inauguraron otro camino recuerdo el 7 de diciembre de 1983 en la plaza de mayo el último jueves bajo la dictadura un grupo de muchachos que simpatizaban con las madres y que las acompañaban empezaron a gritar paredón paredón y Ebe levantó la mano y le dijo ojo no nosotros no pedimos paredón nosotros no pedimos pena de muerte nosotros pedimos justicia lo que quiero decir se puede debatir mucho sobre las formas de resistir de combatir de luchar por una nueva sociedad pero hay que reconocer esta politicidad de las madres porque esto es lo que nos dio un punto de partida para otro tipo de sociedad en la Argentina para mí el 30 de abril de 1977 es el punto de partida de cada nuevo derecho que conquistamos cada nueva libertad cada ampliación de la libertad tiene como punto de partida el 30 de abril de 1977 a diferencia del 24 de marzo que inaugura muchas todavía de las injusticias que hoy padecemos porque esta pobreza terrible que nos inunda esta sociedad que todavía tenemos que cambiar profundamente para que haya igualdad para que haya justicia para que haya exigencia plena de los derechos humanos esto tiene como punto de partida el 30 de abril de 1977 como también otras resistencias como les decía antes acá hay un dirigente sindical que conoce bien la resistencia dura penosa de los trabajadores durante la dictadura pero el 30 de abril inaugura esa dinámica profunda una dialéctica profunda con otra historia con la posibilidad de otra sociedad por eso uno de los ejes Nora que yo te he tratado de insistir es en esta politicidad de las madres en este sujeto político que es decisivo para reconocernos hoy en este nuevo momento político no existiría este nuevo momento político no existiría la posibilidad de una nueva sociedad todavía mejor en el futuro si en el 30 de abril de 1977 bueno te puedo agregar algo disculpa si como no nos estamos excediendo en el tiempo pero al principio antes de que se abriera el canal públicamente estábamos hablando con Ebe con Dora con la saludable presencia de Ebe con sus 92 y pico de años y como había recuerdo que una periodista no hace mucho tiempo observando un 30 de abril de 1977 un 30 de abril un aniversario en la plaza la veía Ebe llena de energía de positividad y ironizaba un poco como frente a un acontecimiento tan trágico ella tenía cierta alegría es que nosotros celebramos el 30 de abril no es el 24 de marzo donde nace una dictadura nefasta el 30 de abril es la respuesta de la positividad del comienzo de la reacción del comienzo de la resistencia lo celebramos y la alegría de Ebe en la plaza de mayo es la alegría con la que ha vivido con la que ha enfrentado tantas madres tantas madres porque son numerosas las que tienen Ebe parece como el monumento a esas madres de plaza de mayo pero son muchas muchas muy valiosas las que nos han construido esta historia esa positividad esa alegría es lo que nos no es artificial no es inventiva tiene un punto de partida y es ese 30 de abril bueno si todos los que tenemos el honor de conocer a las madres se puede decir que nos revitalizamos con esa energía con esa positividad y con ese permanente hacia adelante nunca quedarse en el estancamiento o en el rencor sino apostar a seguir a seguir transformando y bueno para seguir transformando bueno les cuento que 365 personas están conectadas y en este horario difícil ¿no? este 30 de abril escuchando esta charla y bueno nos conmueve también esto ¿no? que haya tanta tanta gente que esté escuchando conociendo recreando alimentándose de estas historias porque la verdad que el libro es es muy bueno por lo que tiene el documento lo que tiene la historia es el registro de lo que sucedió ¿no? y esta memoria que permite también saber quiénes son los interlocutores actuales ¿no? porque nada de la nada nada surge dijo alguien alguna vez y creo que esto está claro en el recorrido de cada uno de los actores y protagonistas de la política argentina bueno acá hay una pregunta que bueno les cuento María Isabel Péice dice primero y antes que nada mi profundo respeto felicitación y alegría por estos 44 años de resistencia ejemplar incansable y luego preguntarle a Ebe si cree que la política actual y los políticos que hacen esta política podrán incorporar alguna de estas enseñanzas profundas sembradas a lo largo de 44 años para que la política siga siendo herramienta y transformación y revolución y lo que pasa es que la política de las madres es diferente a la política de los políticos primero porque no queremos nada para nosotros después que trabajamos en el llano y que vamos a lo más profundo a los nadie a los que nunca usaron calzado a los que no tienen ni agua ni jabón para lavarse las manos entonces hay pocos políticos que se dediquen y están abajo hay muy poquitos los demás todos están de otra manera ¿viste? y está bien que hay muchas cosas dan dinero hacen bolsas de comida pero la gente necesita trabajar y las madres tenemos una visión diferente de la política la política no es un puesto la política es una forma de vivir y la política tiene bases muy fuertes que son la solidaridad que hay poca ahora la lealtad que es indispensable y sobre todo pensar qué le pasa al otro porque hay mucha gente que le pasa algo y dice ¿por qué a mí? y las madres pensamos siempre qué suerte que estamos porque siempre hay otro que está peor que nosotros que nos necesita y eso son cosas muy diferentes al pensamiento del político que en sus primeras lugares o en sus primeras charlas o en sus primeras siempre tiene un puesto y nosotros el puesto que nos dieron nuestros hijos no es fácil de conseguir porque les costó la vida somos madres de revolucionarlos y eso nadie nos lo puede quitar eso no te lo dan los votos te lo dan la vida de otro entonces es muy difícil que yo opine sobre la política que pienso tenemos una posición muy crítica de la forma que hace política nosotros no creemos que la juventud está nada más que para pintar paredes y para acompañar en los actos a la juventud hay que escucharla más atenderla más llamarla más mirarla más y darle todas las oportunidades posibles un pibe que roba no roba porque nace la droga los pibes no nacen la droga roba porque nosotros todos no le dimos una oportunidad para que sea como los demás por eso me parece que hay que cambiar la constitución que dice que somos todos iguales la verdad no somos todos bueno seguiríamos pero seguimos con otra pregunta María Laura no perdón Marina Lasky para Dora existe algún estudio que refleje los sentimientos pensamientos de nombrar a las madres de quienes militamos los feminismos y que cuestionamos a la madre patriarcal bueno qué buena pregunta sí hay muchos trabajos que tal vez están en el orden inicial de esta cuestión tan buena ¿no? yo voy a recomendar uno porque hay muchísimos trabajos sobre todo en la literatura en la literatura y más que propiamente el trabajo historiográfico ¿no? pero sí en la literatura algunos trabajos que han encarado desde el punto de vista sobre todo disciplina sí psicología pero bueno yo quiero nombrar un texto que es de literatura que es muy bello en donde hay bastantes de los elementos que podrían estar en orden a el objetivo de la pregunta que me hace Marina ¿no? y es el de Nora Domínguez un trabajo precioso sobre literatura que tiene por título ¿de dónde vienen los niños? y hay un momento muy muy bueno en ese texto en donde Nora hace toda una dedicación sobre todo claro a los modelos interpretativos representacionales que van en este sentido porque es bueno lo que dices ¿eh? lo que quiere decir Marina que hay que desasistir también a una madre que todavía tiene valencias patriarcales que no fue el caso de las madres de Plaza de Mayo eso es lo lo que sorprende ¿no? es decir sorprende que finalmente se habilitaron si hicieron hicieron toda toda esa cuestión de la politización finalmente de la madre que era la santa madre ¿eh? con todos los elementos del acatamiento la responsabilidad esto que contaba Ulises cómo se iba a decir de repente ese trastocamiento que significa que abandonan la casa para ir al árbol entonces esto es de lo más inconveniente que es esto hay una gran perturbación eso es también todo un modelo de desabastecer lo que podrían ser las enjundias patriarcales previstas para el rol de la madre y entonces no tengo la menor duda de que sobre todo Marina vas a encontrar especialmente en trabajos sobre literatura esas nuevas representaciones que efectivamente enfrentan a la ese ese modelo de madre también patriarcal bueno ahora otra pregunta Ricardo Gil nos dice ¿son conscientes ustedes de la dimensión y la trascendencia de este trabajo militante en la obra de Ulises y la gesta de la lucha y la militancia de las madres que dejan en la historia de la humanidad para quienes van a conocerlas por este registro investigación y libros que leerán las futuras generaciones por la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas si creo que somos conscientes y estamos honrados somos tan conscientes y hemos sido hemos en fin el texto de Ulises es magistral porque es un texto magistral y no porque esté no voy a abonar cualquier circunstancia perdularia demagógica es un texto de grave historiografía ¿no? entonces grave historiografía es un texto que cumple con todos los requisitos de la grave historiografía entonces no es solamente podría hay ahí sí una incundiosa celebración porque hay un compromiso pero el camino de Ulises es un camino en donde ha hecho toda una interpretación momento a momento y donde evidentemente ha puesto también en una fragua a veces tensionante lo que iba ocurriendo yo quiero decir algo si me permiten por supuesto capaz que ustedes no saben nosotros sabemos que el ministro de educación hace muchos libros siempre todos los ministros de educación muchísimos libros de otras organizaciones de las madres nunca quisieron hacer uno ningún ministro de educación quiso hacer el libro de Ulises ni siquiera los que estuvieron con Cristina y con Ernesto bueno pero el libro está el libro sin hecho el trabajo es una definición lo que decís pero yo quiero explicar por qué se hace en otros libros que son más anodinos que no dicen nada y este no se hace porque dice demasiado y dice las verdades que a muchos no les gustan a mí me gustaría decir que hay un complemento que hizo Ulises en el que yo tuve alguna participación y es precioso ese texto en donde hay otra perspectiva que es imaginaria es una narrativa novelada en donde sin embargo sigue habiendo un telos de interpretación densa porque es una narrativa novelada que tiene el imperativo de una nueva comprensión es decir como ustedes saben que la novela tiene una capacidad extraordinaria de representarnos lo real y lo imaginario de la novela para eso por eso lo usamos también como gran elemento de la historia porque a veces la literatura plasma mucho más que que se yo que un registro que un documento por así decirlo bueno ese texto también Ulises tiene que ser reeditado son una serie de cuentos que seguramente Ebe ya sabe de qué se trata los debe haber leído debe haber reconocido a muchas protagonistas muchas gracias gracias Dora todo lo que hace Ulises es de primera por eso estoy tan contenta que salga el libro y que le hayan dado tanta difusión estoy de lo más feliz en este día aunque le parezca mentira uno puede ser feliz con estas grandes pequeñas cosas a veces una maravilla y un recuerdo que voy a contar una anécdota así que me tocó vivir tuve el privilegio vivir un hecho horroroso pero que muestra la grandeza de estas mujeres cuando durante el gobierno de Mauricio Macri Patricia Bullrich ordenó un operativo de seguridad impresionante para detener a Ebe de Bonafini hubo una manifestación popular que impidió esa barbaridad que se había ordenado por parte de la justicia que después quedó en la nada pero salieron las madres porque lo hicieron el jueves a las 3 de la tarde en el horario en el que las madres van desde hace 44 años a la plaza de Mayo y a Ebe se le ocurrió salir para otro lado con la camioneta de las madres que nos subieron a la vereda de ahí de la calle Yrigoyen y quedaron todos los policías pagando literalmente y Ebe salió con las madres y pudo salir y dejar en ridículo toda esa situación que era atroz pero que mostraba la torpeza llevada a un extremo y la creatividad de estas mujeres que han hecho cosas desafiantes al poder sin ningún tipo de sentirse intimidadas muestra eso muestra la posibilidad siempre de encontrar caminos alternativos y nunca sentirse ni dejarse vencer entonces bueno mi agradecimiento a todos los participantes en esta charla a Ebe a Dora a Ulises a Víctor por hacer posible la reedición de esta obra y bueno a todos los espectadores en este caso que espero que se transformen en lectores o relectores de esta obra que es realmente una luz para mostrar la realidad de gran parte del siglo XX y que va a continuar en un segundo tomo que llega hasta una primera parte del retorno a la democracia hasta 1986 pero como decía antes Víctor continuará en otras obras que implican también la biografía de Ebe de Bonafini que está escribiendo Ulises y muchas gracias a todos gracias 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 por animarte a publicar estas cosas que a las madres son fundamentales estamos muy muy agradecidas hoy estoy agradecido del pañuelo yo estoy agradecida de esta actividad en este día tan especial una gran alegría al mediodía quiero brindar con agua aunque sea dale viva la patria viva la patria doble brindis adiós gracias 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 a vos como siempre muchas gracias a todos gracias